¿Oso? ¿Todavía está sedio o qué? Ah, mujer, ya. Ah, ahí está ella. Tráete, mi amor, ven aquí. Tenemos que felicitarte. ¿Vas a contraer matrimonio? ¿Matrimonio? ¿A qué te refieres, papá? Lisa Wolf ha pedido tu mano. ¡Losa mía! ¿El carnicero? ¡Ay, qué lindo Dios! ¡Te doy las gracias! ¡Te doy las gracias! ¿Por qué tienes que... ¿Qué tienes tú que decir, Saitl? ¿Qué puede decir? Deja de que diga algo, mujer. ¡Diga mayor de novia! ¡Que envejezcas con él con fortuna y honro de esto! No como Frumasara, la primera esposa de Lézar, mujer amargada. Ojalá descanse en paz. No como Miss Saitl. ¡Ay, ahora debo dar las gracias a gente! ¡Mi Saitl de novia! ¡Una novia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y bien, Java? ¡Masseltoff, Saitl! ¡Masseltoff, Saitl! ¿Qué clase de masseltoff es esa? ¿Y tú, Reperchic, no vas a felicitar a Saitl? ¡Felicidades, Saitl! Por conseguir un hombre rico. ¡Ah! ¡Otra vez con los ricos! ¿Qué tiene de malo ser rico? No es una razón para casarse. El dinero es la peor maldición. ¡Que el Señor me agobie con ella! ¡Y que nunca me recupere! ¡La peor maldición! Miss Saitl sabe que yo solo busco su felicidad. ¿Tengo razón, Saitl? ¡Sí, papá! ¿Lo ves? ¿Lo ves? Lo veo. Lo veo muy bien. ¡Ah! ¡Ah! Bien, mi niña. ¿Por qué estás tan cayera? ¿No estás feliz con esta bendición? ¿Eh? Papá. Papá. Dime, ¿qué tienes? Papá, no quiero casarme con él. No puedo casarme con él. ¡No puedo! ¿Cómo que no puedes? Si yo digo que lo hagas, lo harás. Papá, sí es cuestión de dinero. Yo haré cualquier cosa. Si quieres, me alquilaré como servidora. ¡Lo que sea! ¡Hicimos un convenio! ¡Y entre nosotros un convenio es un convenio! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Gracias!